Entonces como digo es una trampa mega sencilla de fabricar, la verdad es que en unos 5 o 6 minutos la armamos y se lo hizo de noche porque ya, bueno de por si era de noche y pues simplemente el mecanismo funciona de esta manera, aquí como lo dije vamos a colocar tanto carnada para que el animal venga entonces cuando este quiera entrar por la carnada, wow, el mecanismo en verdad me encantó, me encantó, me fascinó, ¿qué te pareció a ti? Y hola amigos de Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal YRGMX Supervivencia, el día de hoy les voy a enseñar como hacer una increíble y fabulosa trampa muy muy rápida para ver, la cual está improvisadísima pero creo que les va a servir mucho a muchas personas ya que es una trampa muy eficaz y muy fácil de hacer con materiales muy simples, simplemente ocupamos lo que es un poquito de hilo nylon, pero ocupamos un palo grande el cual se va a clavar, posiblemente otro palo el cual va a ser como sujetador, una navaja y un poco de cartón y posiblemente algún palillo o algo para clavar en esa parte, entonces lo primero que vamos a hacer, ah y un agujero La primera cosa es un agujero que yo ya estoy aprovechando, el que hicimos en la trampa pasada, ahí lo tenemos, miren, ahí tenemos el agujero que hicimos en la vez pasada, entonces vamos a aprovechar ese agujero y vamos a comenzar con la intro, y rápidamente te invito a suscribirte si te va a gustar esta trampa, se va a ver un poquito mal por la luz, pero venga, se puede hacer, se puede hacer Bienvenido a YMX Supervivencia, creatividad, tutoriales, hacks Reviews Y mucho más, suscríbete a YMX Supervivencia El agujero de esta trampa va a ser en serio mega ultra sencillo, simplemente ocupamos los dos palos que les había dicho, entonces vamos a colocarlos estos en medio de lo que será esta caja de metal de fierro que se ve aquí Entonces posiblemente vamos a medir aproximadamente hasta donde va a quedar este palo que les dije que era el medianito, y posteriormente vamos a colocar otro palo en esta parte, el cual va a ser el contra, entonces voy a clavar este aquí Y estos ahorita los vamos a utilizar, algo muy importante que este caiga bien, entonces una vez que vemos que cae, vamos a clavar este Ahí está, entonces se sigue viendo, porque está siendo medio oscurón, pero si miren ahí se sigue apreciando como esa parte de ahí, pues ya está totalmente clavada Entonces, una vez que hemos clavado esto vamos a subir un poquito más el liso, así es lo máximo 3200, una vez que esa parte de ahí ya está clavada, simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuevamente ahora esto así Ahí lo tenemos, y ahora vamos a colocar aquí el otro palillo, entonces al final va a quedar algo así, simplemente vamos a colocar esto así, y esto en la parte de aquí, así Y eso se pueden dar cuenta como ya quedó bien sujeto y esto lo más abajo que se pueda junto con esto Y ahora te preguntarás, ok si, muy chida tu trampa, pero de ahí en fuera, como es que va a agarrar, ah pues para eso ocupamos el cartón y un palillo El cartón está en esta parte de aquí, entonces le voy a hacer un orificio en la parte del medio aproximadamente, va a ser como por, y posteriormente lo que voy a hacer es pasar aquí un palillo junto con el hilo Voy a amarrar, voy a pasar el hilo en la parte de aquí adentro, ahí está, y posteriormente ahí voy a amarrar aquí un palillo en esta parte, así que hay que hacerlo rápidamente Y pues se nos está oscureciendo más, pero ya aquí tenemos esta parte así, miren, sin ver que vamos a ir por la lámpara y continuamos con esto para que se siga viendo bien Y hacerlo un poquito más tranquilo, pero esto lo hemos colocado así, miren, simplemente hemos colocado una parte aquí de hilo y posteriormente esta sobresale Posteriormente la vamos a atorar en la parte de allá, no pues así que diferencia la verdad, es que si ya estaba anocheciendo y la verdad es que si no tenía nada para grabar así Entonces fui rápidamente por la lámpara, miren si la tapo aquí se va a ver medio feo en esta parte, entonces ahí tenemos la lámpara en esta parte Ahora si una vez que está esa lamparita hermosa ahí que ya nos salvó la vida, vamos más o menos a medir hasta qué parte va a llegar esto Es decir, aquí voy a colocar en el edificio, tiene que ser el mismo tamaño que el cartón Entonces en esta parte, pues mi cartón es como por aquí así, ¿no? Este obviamente tiene que quedar flotando, no tiene que quedar ni abajo ni arriba, tiene que quedar exactamente aquí entre esto Porque es muy importante, porque si al momento, miren lo que pasó, si esto jala y no está exactamente en medio, realmente no va a caer lo que es la trampa Entonces vamos a acomodar bien esto, eso lo voy a dejar bien atrancado ahorita Esto tiene que quedar bien, bien parejito en ambas partes y tiene que quedar bien, bien hechecito Entonces por aquí va a ser el amarrado, entonces ya que tengo la medida, lo que voy a hacer es zafar, que este caiga Y posteriormente lo que voy a hacer ahora sí es amarrar en esta parte La verdad yo corté mucho hilo, no sé por qué demonios, creo que me estaba ganando las prisas Pero pues mientras hacemos esto te invito rápidamente a suscribirte aquí a tu canal de YMX Supervivencia La verdad es que me apoyarías demasiado y pues en verdad espero todo, 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 todo Pero en serio todo tu apoyo para este super canal que ya somos más de 200 mil suscriptores Bueno, la verdad no sé si somos 200 mil, pero la meta son 200 mil Y la verdad es que espero todo tu apoyo en verdad Porque últimamente, desde que llegamos a los 100 mil nos ha ido súper bien Entonces la verdad, YouTube creo que nos voltea a ver en esta parte de tanto monetización como de videos Y toda esta parte pues nos ayuda a tener más producción, a hacer más videos diferentes, a variarle Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Y así mismo pues recuerda comprar mi resortera, la cual es un kit completo de 200 pesos Más envío, lo cual es en todo México son como unos 8 o 9 dólares aproximadamente Y pues este contiene lo que es la resortera con el mango totalmente lleno Es una resortera artesanal con una liga tubular en ambos lados La banana es totalmente de cuero, puede ser color caoba o normal Así mismo también contiene en todo el mango Paracor 550 para cargar Así mismo también te voy a mandar una pulsera Paracor 550 artesanal Un este llavero Paracor 550 50 bailes, un disco personalizado, uno con un saludo muy muy especial hacia ti Y otro un video muy muy único que ya lo verás te va a gustar muchísimo Y así mismo este, va a salir uno de mis videos O sea es un kit completo, va a salir uno de mis videos saludado O así mismo si tienes un canal o quieres que lo promocione en 5 o 10 segunditos Que tienes después de comprar tu resortera Pues de esa manera ahí puede salir en el video y hay videos que se me han hecho sabiales De un millón, dos millones, entonces ahí está como que a la suerte ¿No? Entonces espero que la compres y todo ese dinero se va a ir recaudado directamente Para salir a otros lugares a hacer trampas de supervivencia Trampas de casa y pagar porque a veces la delincuencia aquí en México está muy muy fea Entonces una vez que esté esto vamos a ir por mi cuchillito Vamos a atravesar aquí un poquito Aquí lo traigo Vamos a ir por el cuchillo Ahora sí una vez que tenemos el cuchillo No me gusta hacer videos de noche, la verdad siento que no se ve mejor que lo de día Pero pues empezó a llover muy feo y entonces pues venga No hubo de otra Hemos cortado este hilo, esto lo vamos a utilizar para otras trampas Entonces vamos a dejarlo por allá Entonces una vez que hemos hecho eso, hemos terminado nuestra trampa Y tú te preguntas, ah caray ya la terminamos Sí, así de fácil la terminamos Les digo que es una trampa súper rápida Simplemente este, pues sí se tarda un poquito más en lo que hablamos Todo eso, pero realmente la trampa es rápida Si la hago así, rapidón, queda rapidón Entonces, esto va a quedar así Posiblemente esto lo voy a colocar en la parte de aquí Va a ir aturado aquí y aquí Ahí está Y posteriormente esto va a ir clavado así Ahí está Y ahí lo tenemos No, ok, se me fue un poquito para acá arriba Ahí lo tenemos Y Ahí está O sea, ahí lo tenemos familia Realmente les digo, la trampa no es nada difícil Realmente es una trampa muy muy sencilla La cual es totalmente para una captura muy segura Ahí simplemente colocas la carnada Vamos a bajar si quieren un poquito más la luz en esta parte Para que se dé un poquito más En esa parte va a ir colocada lo que es la carnada Donde es este Y pues así mismo pues toda esta parte Todo ese cuadro lo tiene rodeado Y solamente se lo va a activar Entonces va a estar bien en medio el pájaro Entonces cuando quiera entrar o quiera jalar o algo Va a jalar esta parte de la trampa Va a pegar aquí Cuando pegue aquí Esto obviamente se va a hundir por el hoyo Así mismo este Va a jalar junto con el hilo Y cuando aquí ya no hay presión ni nada Esta va a caer porque ya no hay nada que lo agarre Entonces de esa manera ejerce presión Y este es el gatillo completo de la trampa Entonces ahí les digo Aquí podemos pegar comida Desde alpiste, maíz, este Tortilla, pan o Inclusive frutilla Muchos aves les gusta la frutilla Y pues de esa manera quedaría la trampa Simplemente es cuestión de checarla Y terminamos Ok, un momento Antes de continuar en este video Suscríbete porque el 90% de ustedes No se ha suscrito Y también activa la campanita Continuamos Muchas gracias Entonces tenemos una trampa Mega sencilla de fabricar La verdad es que en unos 5 o 6 minutos La armamos Y se nos hizo de noche Porque ya, bueno De por si era de noche Y pues simplemente el mecanismo funciona de esta manera Aquí como lo dije Vamos a colocar Tanto carnada Para que el animal venga Entonces cuando este quiera Entrar por la carnada Wow El mecanismo en verdad Me encantó Me encantó Me fascinó ¿Qué te pareció a ti? Y pues bueno familia Hasta aquí quedó este increíble video La verdad es que fue un video Que fue de rapidón Pero fue muy muy divertido Si te ha gustado Por favor recuerda Déjame tu increíble like Suscribirte a este canal Está encantado Porque ni el 5% se suscribe Entonces suscribir al mínimo el 30% Llegaríamos a ser mil personitas cada mes Entonces Vamos a hacer la meta De los 200 mil suscriptores Antes de que termine el 2021 Entonces Vámonos rápidamente Si quieren más videos de trampas Distintas a las que estamos Normalmente acostumbrados a ver Pues déjenme en los comentarios Trampa de supervivencia Trampas para control de plagas Trampas para distintos animales Tanto mamíferos Aves o así Reptiles Pues están acá abajo Y así mismo compra Mi kit de supervivencia De resortera Me apoyas un montonal Y suscríbete Aunque no comentes Aunque no des like Con tu suscripción Es más que suficiente Yo soy Jesus Esto sería GameX Supervivencia Nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!